Me seguirás buscando con una tonta excusa Y a dientes de esperanza pensando cosas sucias Y seguiré tu fuego porque ya sé lo que buscas Esperaré el momento en que explote Amigos que nos ven a través de www.espectaculosdeorizaba.com.mx Como siempre mi nombre es Flavio y acercándoles día tras día a las estrellas Y en este caso de Orizaba Veracruz, señor Germán Montero Un placer estar aquí en Orizaba Veracruz, gracias Salúdame a toda la gente de Espectáculos de Orizaba Los saludamos con todo gusto, su amigo Germán Montero, a la gente de Orizaba Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes Les mando un abrazo bien fuerte a todos Oye Germán, rapidito, me gusta la forma de que te das a conocer con tu gente Ya nadie hace esto, de venir, acercarte, promocionar tu disco Digo, al antiguito como antes era, que llegaba el sencillito, promocionar con la casa disquera Pero que mejor que llegue el artista, que llegues tú, que llegue Germán Montero Definitivamente creo que realmente esta es la magia Esta es la magia del trabajo, esta es la magia de nuestra carrera Decirle a la gente que estamos trabajando para ellos Pero sobre todo tener ese contacto directo que ya se acabó Es muy raro, es muy raro ya que hagamos este tipo de convivencia De palparnos el uno a uno Y pues lógico que yo estoy muy contento porque sentí la necesidad de venir a hacer esto Porque me retomé un poquito mis inicios de artista Y creo que ha funcionado porque el cariño y el respeto de la gente La convocatoria ha sido impresionante en todos lados que lo hemos estado presentando Platícanos, hay un nuevo disco porque a eso vienes, platícanos El disco se llama Me Seguirás Buscando De hecho estamos promocionando el disco, la canción El tema se llama Me Seguirás Buscando y lo pueden escuchar en todas las estaciones de radio Que de verdad también a eso venimos, a pedirles su apoyo A pedirles que la pidan y que la pongan también en los primeros lugares como todas las canciones Lógicamente es una canción especial porque es como, es la que estamos estrenando Entonces en el mes de junio sale el disco completo, muy emocionado Y de verdad muy orgulloso de este disco que van a tener en manos ¿Quién produce y quién compone las canciones de tu disco? Yo me metí en todo viejo, me metí en todo ¿Esta canción es tuya? Esta canción es en coautoría, en coautoría con Hussein Barrera Que es un paisano de los Mochis y es una historia real Pero la mayoría de las canciones, bueno no todas, pero muchas canciones de este disco Que vienen en él pues son mías, ¿no? Pero lógico también contamos con la colaboración de compositores de primer nivel Que realmente hace cosas extraordinarias para la música de Germán Montero Pues si ya escucharon, el señor Germán está en Orizaba Está de visita promocional con su nuevo disco Y es muy importante que, bueno yo supongo que el tema ya está en las, en las, este En iTunes, en las plataformas digitales para comprarlo Lo busquen, ya lo pueden encontrar el tema Me interesa muchísimo que la gente lo pida en la radio Que la gente lo coloque en los primeros lugares de popularidad Me interesa mucho que la gente lo adopte para, para, para ellos Y que miren el video y que lo pidan también en las estaciones, en los canales de video Oye Germán, ¿y me puedes revelar una estrofita de ese tema tan nuevo que está sonando? Me seguirás buscando con una tonta excusa Y ardiente desespero pensando cosas sucias Y seguiré tu juego porque ya sé lo que buscas Esperaré el momento en que explotes y me digas Que te mueres por volver a sentirme muy adentro Porque yo hago estremecer cada parte de tu cuerpo Aplausos de atrás, aplausos, aplausos Germán Montero, bienvenido a Orizaba Yo te agradezco la entrevista para espectáculos ¿Cómo te encuentro en las redes sociales? Digo, tus seguidoras, hay muchas Germán Montero 5, Germán Montero 5 Twitter Germán Montero Música en Facebook Y Germán Montero MR Oficial en YouTube Ya, yo te agradezco la entrevista rapidita para espectáculos de Orizaba Un saludo para todos los lectores de espectáculos de Orizaba De parte de Germán Montero Claro que sí, un saludo para todos los lectores de espectáculos de Orizaba De su amigo Germán Montero Yo lo te diga Ya continuamos con más noticias Esto es espectáculos de Orizaba Gracias ¡Sigirás buscando! ¡No vas a evitarlo! Aunque ya no me ames Me vas a seguir deseando Porque sabes que mis manos Que acarician No de nadie Porque yo... ¡Sí!